¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso estaremos hablando sobre las actualizaciones de Trovo. Por empezar tenemos un aumento en el pozo, en el pool de Trovo 500 nivel bronce. Luego tenemos también el Trovo Ace. Se implementó este sistema de suscripción a la plataforma, no a un canal. Entonces lo que estás haciendo es aportar a la plataforma una suscripción con tu elixir, con el mismo dinero que vos generas en la plataforma. Por otro lado vamos a ver que el chat de tu directo cambió y podés modificarlo. Por ejemplo, el chat en vivo es normal y común y corriente. Y también podés agregar chat para suscriptores, para mod y para gente VIP si es que lo necesitas. Bien, lo que vamos a empezar viendo es que el programa de Trovo 500 para agosto, del 1 de agosto al 31, cambió. ¿En qué cambió? Se aumentó el pool, se aumentó el pozo por así decirlo, a 300.000 dólares en gemas. Recuerden que siempre es en la moneda de la plataforma. Bien, como podemos ver aquí tenemos nivel bronce, 900 horas, sigue siendo 900 horas nuevamente de visualización para el ingreso. El incentivo base va a ser 300.000 dólares repartidos en gemas, que esto quiere decir, toda la gente que entre en el Trovo 500, nivel bronce, pueden ser 3.000, 2.000, se va a repartir este monto. Bien, además, como ya teníamos anteriormente, vamos a continuar con los bounties. ¿Qué son los bounties? Estos son niveles intermedios dentro del nivel bronce. El nivel bronce, en el 1, son 2.000 horas de visualización. O sea que también aquí entrarías en una repartición, por así decirlo, de 30.000 dólares en gemas. Lo mismo va a ser para las que entren en 4.000 horas, va a haber 20.000 dólares en gemas repartidos. Bien, otro bounties, como aquí lo indica, son las personas que tengan un top, top 100, de suscripciones y elixir en su canal. ¿Qué quiere decir esto? Que en su canal haya personas que se han aportado suscripciones y elixir, entonces tengan una cantidad muy grande en su canal de apoyo de su comunidad. Por otro lado, va a estar el top 10. El top 10 son los top 10 de subs y elixir. Lo mismo que anterior, pero top 10. Y estos ya reciben cada uno 2.500 gemas. Esto va a continuar así y la verdad que está muy muy bueno. Les recomiendo a todos los que entren en el trobo llegar a las 2.000 horas porque es mucho mejor la paga. Bien. Aquí está la actualización de los diferentes niveles por encima de bronce, silver, gold, platinum, diamond y master. Acá podrán ver que entran 240 personas con 7.000 horas y reciben 800 dólares en gemas cada uno. Y así, bueno, vamos para arriba. Esto está muy bueno también porque hay gente que viene con su comunidad de otras plataformas y esto le viene perfecto. Bien. Seguimos bajando. Acá están los bounties para esas categorías. Lista actualizada de trobo play. Bien. Recuerden que está lista solamente para la gente que tenga ya el partner, que ya tenga su trobo 500 al lado de su nombre. Esto tienen que hacer 50 horas de stream y tienen una repartición de 50.000 dólares en gemas para toda la gente que entre en este bounties. Ustedes se preguntarán qué bueno cómo trobo aumenta el valor de todo esto para que más gente entre al nivel bronce del partner. Pero hay un tema que ellos hicieron público y lo vamos a ver en este momento. El trobo ace es suscripción mensual, trimestral o anual, sistema tiers de membresía en la plataforma. O sea, que vos con tu elixir, con tu dinero recaudado en trobo, podés aportar mensualmente, trimestralmente o anualmente. ¿Y para qué son estos aportes? Entonces, como si fuese una suscripción a un canal, vas a recibir diferentes rewards, diferentes recompensas. Como te puedo decir, tenés elixir extra que vos podés ganar, depende de la cantidad de meses que vos elijas. Por ejemplo, acá, con 3 meses te dan 5 hives, que son 50 delixir, por ejemplo. En fin, diferentes cosas. También vas a tener, por ejemplo, emotes en tu nombre, logos en tu nombre, diferenciándote del resto. Podrás subir emotes a tu canal, 10 más o 20 más, depende de lo que elijas, depende de lo que abones. Entonces, tendrás emotes de animados exclusivos de este trobo ace. Entrarás en el tema de extra maná. Cuando vos abones el trobo ace, el gomum, vas a tener un extra maná para ganar 1.2. O sea, que cada vez que entres en un canal vas a ganar un extra. Y si tenés el trobo ace más el plus, 1.5. Después tendrás 2 subs extra, como acá te lo indica, que esto está muy bueno para hacer un sorteo de tu canal, para regalarlo, etc. El avatar, como te decía, tenés un avatar animado para vos solo, que no lo tiene todo el mundo. Y bien, ¿qué significa todo esto? ¿Qué hace la plataforma? Incentiva a sus propios streamers a dejar parte de su elixir, parte de su dinero, en el cual están ganando mensualmente. ¿Para qué? Para que esto que está aquí entre en el trobo 500. O sea, que el aumento que ustedes vieron aquí es gracias a los propios streamers que estamos en la plataforma. Ellos tomaron parte de ese elixir, de esas suscripciones, y lo colocaron en este fondo. ¿Para qué? Para que mucha más gente entre y tenga un incentivo base en la plataforma mucho mejor. Entonces, como que está incentivando a sus propios streamers a participar en este tema. Bien, como aquí pueden leer, dice, Los ingresos de Ace se colocarán en el nivel trobo 11 para admitir a más streamers. O sea, que uno mismo, siendo streamer pequeño, puede dar un aporte para que este proyecto continúe y siga adelante. Parte de los ingresos que recibimos de las suscripciones de Ace se reinvertirán en el premio acumulado del nivel bronce trobo 500. Como otra fuente de apoyo a los creadores de contenido emergentes en la comunidad de trobo. Bien, los primeros 100.000 dólares de ingresos esperados de Ace ya se han invertido en el pozo de premios nivel bronce. O sea, que ellos ya colocaron de su dinero, de su bolsillo, ese monto que esperan que entre. La membresía se renueva cada mes. Claro, esto es lo que nos indica que una vez que vos te suscribas, como cualquier suscripción de otro lugar, de otras plataformas, se actualiza y se renueva automáticamente. ¿Sí? Cada tres meses. Bien. Obviamente, si vos compraste o te adheriste en la mensual, cada mes, cada tres meses, cada tres meses. Y así. Obviamente, si te suscribís anualmente, se va a renovar anualmente. Bien. Esto por un lado, si les quedó alguna duda, dejen un comentario, se lo estaré respondiendo en el momento. También tenemos el canal de Discord, el server de Discord de KB Gaming, se lo dejo también en la descripción. Y por otro lado, vamos al siguiente tema. Ahora tenemos en el chat en vivo, tenemos la posibilidad de colocar, obviamente, el chat normal, un fan chat para los seguidores, un chat de suscriptores solamente y después de un chat de invitación. ¿Esto qué quiere decir? Que vos podés estar en tu directo y tener conexión y estar conectado con tus moderadores por separado para que, por ejemplo, si hay un tema a tratar del directo, no se entere todo el mundo en tu chat. Lo vamos a ver en mi canal para que tengan una mejor idea. Aquí estamos en mi canal. Les dejo el link en la descripción. Recuerden seguirme, estamos llegando a los 851 seguidores. Esperamos llegar a los 1000 antes de fin de año. Bien. Como les mencionaba, el live chat normal, común y corriente, que está todo el mundo entrando ahí. Pero ahora podemos agregarle otros chat. Por ejemplo, solamente, bueno, acá tenés un VIP que es buenísimo. Tenés para los moderadores. Esto es lo que haces acá y tenés un chat propio con ellos. Si querés enviarles una noticia que estás a pronto a hacer un sorteo. Si querés hablar con ellos de un tema que no se tiene que enterar todo el mundo. Está buenísimo. Esto sería como lo que pasa y sucede en los canales de Discord que vos tenés exclusivos para tus suscriptores, etc. Bueno, eso también está muy, muy, muy bueno. Bien. Y acá lo que vos haces es colocar la noticia que vos querés que ellos se enteren. Por ejemplo, no sé, querés avisarles que a todos los moderadores o a todos los subs siguientes vamos a regalar, no sé, un juego, etc. Todo lo que se te ocurra. Bien. Los moderadores, obviamente, no hace falta de imitación porque son parte del canal. Pero si vos haces un grupo VIP, acá te va a aparecer la invitación. ¿Qué quiere decir? Que vos le podés enviar, ¿sí? A la persona, ¿sí? Que vos tengas como amigos. Podrán ver que acá les aparece. Y si no, directamente, por ejemplo, marcar su nombre, ¿no? Por ejemplo, vas buscando, ¿viste? En la plataforma, el ID. Eso es un ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? También tenés para compartir, share, un enlace. Se ve acá un enlace en el cual vos podés copiarlo y pegarlo, por ejemplo, en WhatsApp para invitar a esa persona. Capaz que lo tenés en WhatsApp o lo tenés en el Discord, que es ponerlo en el Discord. Este, o en otro lugar, está muy, muy bueno. Verdad que esto yo lo encuentro un tema de interacción con tu comunidad muy, muy fuerte. Y me parece una idea genial. Recuerden que todas estas ideas salen propias de la comunidad. Probo está en fase beta y todo el tiempo en el Discord o en el mail te mandan una invitación para que llenes encuestas. Entonces, ellos realmente escuchan a los streamers y toman las mejores ideas y las implementan. Hay algunas que han funcionado, otras que no. No, obviamente, está muy bueno en que traten de ser diferentes. Yo creo que lo que está bueno es que tratan de ser diferentes a otras plataformas. Lo que veo malo es que los streamers vienen de esas plataformas y quieren aportar ideas casi iguales, ¿no? Entonces, hay que hacerles entender a los chicos que, a la comunidad, que Trobo es totalmente diferente. Por ejemplo, hay gente que te pide YRL en Trobo, pero no. Bueno, tienen que entender que Trobo es otra plataforma de gaming, de juegos. Pero bueno, eso es un tema aparte para otro video. Bien. No me arrosco más, sigamos. Bien, amigos. Vamos a dejar por acá el video. Obviamente, no lo quiero hacer mucho más largo, mucho más extenso. Y nos queda por ver las nuevas Treasure Box, las nuevas cajas. Esto hay que hacerlo en directo o en vivo. Así que lo estaremos haciendo en el día de hoy. Así que si te quedas con la campanita activada, te suscribís, vas a recibir la notificación de ese video en el momento que lo suba. No te olvides de dejarme un like, compartir y un comentario que me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo video.